El día de hoy chicos vamos a hablar acerca de la piratería, aunque tú no lo creas, aunque usted no lo crea, hay piratería en las pinturas y eso tal vez para eso a veces tú dices es que no me quedó bien la pintura o salió mal la pintura que me compré, pero realmente existe una piratería, por eso es importante estar bien informados. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que en experiencia de todos los atletas y competidores han tenido mala suerte con que les llegue un producto caducado o un producto pirata, que no les pinta bien, les da un tono diferente, el tono protán es un color específico, es un olor muy especial, es una característica que tienen nuestros productos que nos hacen diferencia de la piratería y de otras marcas. Una de las características muy importantes César es la fecha de caducidad, tiene fecha de caducidad y número de lote de los productos, también en las cajas contamos con el número de pieza, número de lote y la fecha de caducidad de los productos. Todos nuestros productos vienen sellados, aquí vemos que tienen un sello de protán, vienen con una esponja, en el caso muy específico del Overnight, si me lo pasas Mike, viene con una tapa y con el dosificador aparte. Cuando los productos son piratas ya no viene esta tapa, viene el dosificador directo ya en el producto, ¿qué quiere decir eso? Que ya fue violado, exactamente esta tapita tiene una protección y después le ponen el dosificador. Esos son los puntos más importantes César, en los que tenemos que tener mucho cuidado y ustedes como atletas que ya hicieron un esfuerzo de meses, que no dejen que esa cereza del pastel como tú comentabas ayer, no llegue a término. Entonces, pues bueno, aquí estamos, somos Protán México, búsquenos en nuestras redes sociales y estamos para servirle a César. Mi Jorge, fíjate que este, chavos, vea que es un punto importante, es un dato muy relevante, hay que verificar bien toda la pintura. Algo que me comentaban, que es un punto para agregar, Miguel, en ese sentido, es que ustedes siempre al término de pintar a alguien, tiran el bote, el bote se tira, se destruye por completo. En el caso de presentación profesional, que es la que utilizamos nosotros en competencia, estos son litros, nosotros por lo general llevamos galones y esos galones, por protocolo de la empresa de Estados Unidos, hay que destruir los productos. Yo les recomendaría de la misma forma a los atletas que compran su producto para uso personal, hagan lo mismo y nos van a ayudar y se van a ayudar a ustedes a que no compren un producto pirata. Estos productos se destruyen, no tienen por qué tener un doble uso. Un producto de estos, si lo quieres como dosificador, te lo venden en un dispensador de plásticos en 5 o 6 pesos. Entonces, no vale la pena tener este producto. Por seguridad, para todos hay que destruir todos los productos. Ese es un punto importante, Jorge Migue, porque es una garantía de destrucción para que no se pueda ser reutilizado. Justamente lo que comentabas, ¿no? En este producto, el dispensador, como muchas veces nos damos cuenta que no viene la tapa y eso puede ser sinónimo de que se está reutilizando. Y tal vez por eso no sabemos que se utilice de pintura, ¿no? Y por eso la pintura ya no agarra. Y es importante señalar esto. Justamente platicábamos. La pintura es la cereza del pastel. Yo pude haber hecho una preparación excelente, me sé todas las poses, me preparé al 100%, pero si mi pintura está mal, no voy a lucir. Y eso puede ser puntos, nosotros lo vemos como presidentes, pueden ser puntos para que un atleta gane o un atleta no gane, ¿eh? Porque tal vez esa pintura te hace lucir mucho mejor y otra pintura pues no te hizo lucir mucho. Más que nada el producto en México más consumido es el Overnight y el Mousse. Hay una falta de educación en los demás productos como la exfoliación, los aceites, los vasodilatadores, productos para uso personal que contamos, que mucha gente nos topamos ahorita en México que no los conocía. Entonces hay gente que está casada con que el atleta lo pinte. Entonces nosotros no venimos a desmeritarles el trabajo ni a quitarles su chamba, pero sí queremos y con apoyo también de INBA tratar de educar perfectamente al atleta que su cereza del pastel se va a ver reflejada usando todos los productos. Una cosa importante, César, de la piratería es que vendan productos caducados. Eso es muy importante porque te pueden vender un producto con todos los sellos originales de Protan, pero es un producto caducado. También a muchos atletas les ha tocado la mala experiencia que venden su producto y dicen, ah, viene perfectamente sellado, pero en el momento que lo abren la pintura está oxidada, está verde y ya no hace la función que tiene que hacer. Son esos dos puntos muy importantes, César. Pues para concluir este video, puntos importantes, checar bien el etiquetado, tiene un sello de seguridad, checar bien el número de lote, checar bien la caducidad que es un punto importante y todos los competidores. Una vez terminando de utilizar la pintura, vamos a tratar de eliminar por completo el bote para evitar justamente que la piratería continúe. Pues chicos, vamos con todo y mucho éxito este 2021. Eso es. Gracias. Gracias. Gracias.